de la mañana con 12 minutitos ya se están cumpliendo el primer tramo de esta gran maratón el grupo alba visión con el objetivo de juntar recolectar calzados para escolares para el inicio de este año lectivo que está muy próximo realmente el inicio y la gente que está respondiendo de manera muy muy interesante acaban de llegar 100 calzados nuevos de parte de los amigos de la policía nacional muy bien vamos a tener los detalles de este importante donativo está de vuelta a mariano alexis por ustedes compañeros para que digo mario vamos a tener que decir que nosotros vamos a ir en vivo si no podemos arruinar la sorpresa para que queremos contar que estamos acá frente encima al snt y esta noticia de cabello a todos nos sorprendimos alegró el corazón bueno primero que nada yo creo que a mario se le está pegando un poco ya en mi carácter de verdad los dos adelanta ciertas cosas que tiene que decir el compañero que está en la calle pero son cosas que pasas pasan que cosas policía nacional delito económico un fuerte aplauso 70 a 100 pares de calzados nuevos son calzados que ven usted en caja incluso que están llegando oficial marcelo amarilla maigo laporte muy buenos días para usted y su amable audiencia es así estamos trayendo de parte de la policía nacional a través de la dirección contra hechos punibles económicos y financieros 100 paredes calzados para estos chicos que como bien sabrán la policía nacional siempre está precautelando primeramente el interés superior del niño en este caso una realidad complicada que también de hecho la propia policía también al entrar a los barrios a las comunidades en los procedimientos lastimosamente vemos y a veces hasta pasa desapercibido oficial ni está ahí puinandí ni está cuña ahí puinandí pero eso no está bien así alexis y en todo tipo de procedimientos vemos esta situación y la policía nacional no está ajena a este tipo de situaciones gracias oficial te puedo pedir un favor oficial no soy pesado en el alexis yo soy mariano punto número 2 podemos revisar alguno oficial si podemos ver así para mostrarnos más y ya que estamos acá en vivo exilio mario para poder hurgar como se dice para revisar me lo hacía fondo los donativos esto encaja luego a mí ya impecable son calzados que van a servir para el famoso alexis educación física pero es todo terreno porque como son de color negro puede usar con un uniforme claro pasa esa percibida se adapta pero hasta fútbol lo damos y señor nosotros qué lindos son muy lindos calzados realmente muy buenas calidad se puede apreciar mira qué lindo este para los chicos mariano lo que yo decía hace rato era y comparto contigo otra leí con la gente que no está viendo a estos calzados hay que ponerle el nombre hay que ponerle rostro hay que imaginarnos que un niño que una niña que no sé clarita una niña o jennifer una niña o carlo un muchachito un niño son ellos los que van a estar usando esto dar por dar nomás sino que acá nosotros amales todo el seguimiento y la gente va a poder ver de hecho que esto va a cambiar la realidad de muchos niños a ver quiero hacer un ejercicio mariano rápidamente para que la gente entienda lo importante esta campaña caminaría sobre el asfalto caliente descalzo es más inclusive ahora sin este calor intenso porque estamos con una mañana agradable te raspa te raspa en las piedritas de asfalto la planta de los pies entonces hay que pensar en eso y en tal sentido donar los calzados para los chicos que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a la escuela no como nada pues yo ni en el pasto no puedo caminar porque esto tiene toda espina teclado etcétera señores muchísimas gracias creo que también de la policía nacional y que va a pochar otra oficial amarilla instalan por la ciudadanía que se pueda sumar a esta campaña tan noble si así mismo por favor a la ciudadanía en general a sumarse a esta gran campaña a favor de nuestros chicos que era marcelo amarilla hechos hechos punibles económicos y financieros el famoso delito económico que le conocemos silvio mario alexis y se va sumando recién también un compañero acá de este canal héctor héctor sí que no quería que se lo vea ya entró él es un compañero editor héctor ledesma trajo este zapatito vamos a revisar hermosos zapatitos sí los compañeros que se van sumando héctor ledesma editor capo antiguo ya hay que decir de hecho que en todos estos días muchos compañeros sumándonos a poco poquito a poquito pero hoy viernes queremos aprovechar mariano nuevito para ir sumando más no casi todo terreno mira si no casi todo terreno suela de goma como comodísimo para que la gente se sume si uniforme de gala es más viste que ya viene así con ese efecto que no hace falta comprar betún para lucrar un poco de agüita ya queda otra vez en condiciones cuando se ensucia claro por él no sé la técnica no si no la del aceite también un poco de aceite queda brilloso otra vez excelente y esperamos que la gente siga sumándose esto se y de repente bueno la gente dice hola canal 9 ya canal 9 bueno los tiempos han cambiado ya no es como antes estamos a carlos antonio lópez conocido supermercado allá está la casilla de nuestro querido amigo una iglesia la casona vieja de sajonia o sea no es parque carlos antonio lópez esta es la avenida que va hacia el palacio de justicia muchos colectivos pasan acá enfrente seguí la antena más fácil no todo el mundo conoce esperando entonces que se vayan sumando la gente que sigan llegando más donativos se están sumando tenemos allí la bandera patria porque esta es una suerte de causa nacional también la bandera acá tenemos la bandera también a veces se tropieza en la cadera cuando llega ahí está andrea jiménez una de las productoras acá de nuestro canal activísimo vamos a hacerle una nota andrea jiménez ahí está roberto coronel yo quiero mostrar que estamos acá nosotros vamos a estar durante todo el día recibiendo los claro recibimos los donativos enviarnos tus zapatos no estamos pidiendo cantidades con que una persona traiga un zapatito porque la voz te estoy mirando mariano bueno más y más que le habla la gente vengan por favor acerquen sus donativos mariano les estaba esperando acuérdense de la consigna él va a canjear besos y abrazos por un zapato excelente excelente sabemos que la gente va a seguir respondiendo va a hacer llegar sus donativos tanto aquí en la base central del SNT también en todos los otros locales ya habilitados y comentados ampliamente gracias muchachos vale señor me faltó mencionar a verónica compañera de redes sociales todo el equipo también de hecho de redes sociales de SNT también a full está compartiendo todo ahí la historia publicación seguridad garantizada también Ángel acá está encargado de custodiar todos los zapatos así nuestro compañero Ángel ahí también acá aprendidísimo la campaña yo me quedo acá tengo ya acá mi lugarcito tengo mi silla le seguimos esperando a la gente volvemos con ustedes compañeros correcto gracias Alexis mariano